Tiene la palabra la diputada Rosana Franco. Gracias, presidente. La verdad que es un día muy importante en el sentido de que tenga dictamen, que está a un paso de que sea ley, un tema que venimos trabajando desde la comisión hace mucho tiempo. Este proyecto de ley es producto del trabajo de mucha gente que nos fue visitando durante este tiempo. No quiero olvidarme de mencionar al grupo Actitud Misiones, al grupo Yaguareté, al IPS, al Ministerio de Salud Pública, a la doctora Méndez a través del Predigma, quien viene luchando por esta temática hace mucho tiempo. El cáncer de mama es una de las enfermedades por las cuales en el mundo mueren muchas mujeres y la única cura, siempre dicen los médicos, es la prevención. Desde nuestra cámara hemos acompañado a varias de las actividades, también acompañando a esta campaña de Prender la Luz Rosa, nuestra cámara, también se sumó a esta campaña durante este tiempo que estamos acá. También logramos que se pueda encender en el Andresito y en varias localidades de nuestra provincia. Así que es una forma, desde la prevención, de que podamos seguir luchando en contra de esta enfermedad, pero también comentar que desde nuestra provincia se ha hecho mucho. El año pasado justamente se aprobó la ley para poder ayudar a aquellas mujeres que hayan perdido la mama haciendo la reconstrucción y así mencionar también que contamos con nuestro Instituto del Cáncer y todas las tareas y acciones que se vienen haciendo. Así que la verdad que es un día muy importante para todos los misioneros y misioneras. Muchas gracias por poder poner también este tema en nuestra comisión y que podamos sacar el dictamen. Gracias a todos los compañeros y compañeras.